Uno de los comentarios recurrentes que he escuchado en relación con el caso del expresidente Oscar Arias es que de seguro no irá a la cárcel. Si este es el pensamiento de la mayoría, estaríamos ante una idea no solo preconcebida sino también aceptada de cómo los sistemas de justicia se inclinan a favor de los poderosos y castigan con facilidad a las poblaciones más vulnerables. Por eso las cárceles están repletas de individuos cuyos delitos han sido menores y están muy lejos de ser los peces gordos del crimen organizado o los gestores de los llamados crímenes de cuello blanco. Las leyes existentes se dictan de forma subjetiva, a veces de forma caprichosa o bien bajo la influencia de ciertos grupos y es así como se determina qué se considera delito y qué no y cuál debe ser el castigo por cometerlo. Veamos un ejemplo. El alcohol y la nicotina están en la lista de las 10 drogas más dañinas, pero son legales. Si no lo fueran, los ejecutivos de estas megaempresas serían perseguidos como narcotraficantes. En Costa Rica, los tribunales de justicia no han tenido mayor problema en dictar pena de cárcel para una persona que robó 10 latas de atún en un supermercado. En otro caso, dado a conocer por el semanario Universidad, una mujer prostituta fue condenada a 10 años de cárcel por un presunto robo con arma blanca de 3.000 colones. Una pena muy superior a la fijada para delitos de la función pública como enriquecimiento ilícito, peculado o tráfico de influencias. Volviendo al caso Arias, llama la atención la resurrección en redes sociales de la presunción de inocencia. Ese principio jurídico dispuesto para beneficiar al acusado en caso de duda. Ojalá y aplicáramos este principio por igual a todas las personas acusadas de cometer un delito y no solo a los varones que ostentan gran poder o tienen en su hoja de vida un Nobel de la paz. Pura vida.